Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este vídeo queremos compartir contigo lo que significa soñar con hacerse un tatuaje y luego arrepentirse, pero antes queremos invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Soñar con arrepentirse de un tatuaje que tienes en la vida real denota tu transformación interior personal. Este sueño también refleja el final de alguna relación tóxica en tu vida real. Una de cada cuatro personas se arrepiente de su tatuaje y la mayoría de ellas encuentran consuelo en su imprudencia e inmadurez. Afirman que eran demasiado jóvenes cuando se hicieron los tatuajes. En conclusión, tener este sueño significa una transformación interior personal, significa madurez, cosas de que pensaste en el pasado que eran para toda la vida y que sin ellas no podrías vivir. Ahora te estás dando cuenta que no, que no necesitas de esas cosas y que necesitas más bien de otras, más bien de tu interioridad, más bien de conocerte a ti mismo, de quererte, de tener una luz espiritual, de tener tranquilidad y paz. Y ahora te das cuenta que eso es lo que más necesitas en tu vida. Así que este sueño es bastante positivo. Felicitaciones porque has ido madurando y has ido mejorando tu interioridad. Espero te haya gustado este corto video. Te invito a que le des like a este. Recuerda escribirnos en los comentarios lo que has soñado recientemente. Tenemos más videos acerca de tatuajes para que puedas seguir explorándolos y cientos de videos en el canal para que puedas entender todos los mensajes que el universo te quiere dar mediante sueños, colores, números, etc. Que tengas un gran día.